de los ángeles piratas informáticos publicaron este domingo información robada al distrito escolar unificado de los ángeles al parecer el distrito no accedió al chantaje y a pagar lo que pedían los criminales vamos con francisco cuevas adelante francisco cuéntanos qué tal felicidad saludos desde los ángeles el día de hoy estudiantes padres de familia maestros y trabajadores del distrito unificado de los ángeles el segundo más grande de los eeuu están verdaderamente preocupados porque mucha de su información personal podría estar en estos momentos en manos de criminales hace unas semanas estos piratas cibernéticos contactaron al distrito unificado de los ángeles amenazándolos con publicar esta información personal si no recibían una cantidad no especificada de dinero el superintendente arberto calvaro dijo que no negociaría con estos criminales y que no les entregaría este dinero de la educación de los jóvenes por este delito así es de que dijo que no estaría negociando con estas personas bueno la amenaza se cumplió y el día de ayer comenzaron a surgir información de estudiantes y también del distrito unificado de los ángeles esta información podría incluir números de seguro social y también resultados de pruebas psicológicas de algunos estudiantes en estos momentos el fbi y la unidad de crimen cibernético está investigando esta situación verdaderamente seria porque potencialmente la información de unos 65 mil estudiantes y unos 25 mil maestros podría estar en manos de criminales en estos momentos el seguro social un número verdaderamente importante y donde pueden sacar tarjetas de crédito hacer cualquier otro tipo de fraudes el distrito unificado de los ángeles dio a conocer una línea de ayuda que es la siguiente es 855 926 1129 855 926 1129 para aquellas personas que tengan alguna duda si su información está en estos momentos en manos de criminales felicidad esperemos que las autoridades localicen a estos responsables del robo de datos gracias francisco y